La madre adolescente Amber pierde la custodia de su hijo, James, de 4 años, en la batalla contra su ex, por lo que pronto su hijo se mudará con su padre. El conflicto por la custodia de su hijo ha terminado todo después de que un juez fallara a favor de Andrew, el ex de Amber, por lo que Amber ha perdido y su hijo se mudará a California con su padre. Esta batalla comenzó en 2019 después de que la pareja se separara y Amber fuera arrestada por violencia doméstica contra Andrew. En los documentos oficiales el juez accedió a la solicitud de Andrew de reubicarse y le otorgó la custodia legal y física primaria de James. El tiempo de Amber con James se ejercerá cada mes y se alternará entre California e Indiana. Amber comenzará a tener 3 días de visitas incluidas las noches. También se estableció que tanto Andrew como Amber se someterán a pruebas durante los próximos 6 meses para ver que no hayan consumido alguna sustancia. Esto se ha revelado recientemente después de varios años que han estado peleando por la custodia de su hijo. Y que ahora ha terminado y ha concluido con que Andrew fue quien obtuvo la custodia de su hijo. ¿Tú qué opinas? Ya sabes que puedes comentar. Recuerda que si te gusta este tipo de videos házmelo saber. Dejando tu me gusta, es decir, la manita arriba. Y también tu comentario. Suscríbete. Activando la campana de notificaciones. Para que cuando suba video, seas de los primeros en saber lo que está pasando. Recuerda seguirme en mis redes sociales y checa nuestra lista de reproducción. Para que selecciones el contenido que a ti te guste. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones. Sacamos de 2 a 3 videos por semana. Nos vemos en el siguiente video. Bye. ¡Suscríbete y activa la campana de notificaciones! ¡Suscríbete y activa la campana de notificaciones!